Muy buenas tardes mis amigos, buenas tardes Perú, aquí siempre con su programa preferido de las 6 a las 7, Café Empresarial, con un servidor de ustedes, Edwin Lima. En esta segunda parte tenemos pues a una grata visita a un gran amigo que hemos invitado el día de hoy para hablar acerca de la alimentación, acerca de los alimentos y acerca de todas las normas que se vienen, que son nuevas, ahora que vienen los nuevos candidatos que van a ser futuros alcaldes, tienen que estar enterados de estas normas. Estamos hablando pues del amigo Fernando González Medrano, él es destacado biólogo, experto en calidad y noctudad alimentaria y certificaciones mundiales. Tenemos mucho de qué hablar en esta media hora que nos queda. Mucho gusto, gracias por estar con nosotros Fernando, es un gusto tenerte nuevamente. Muchas gracias Edwin por la invitación y para mí es un gran placer poder compartir tantas cosas con nuestros televidentes. Por supuesto, hay mucho de qué hablar. Conversábamos contigo en la entresala, el tema de los alimentos, el tema de las nuevas normas que se vienen, el tema de las enfermedades, porque tú sabes que nosotros comemos y gracias a lo que comemos tenemos vida, tenemos salud o tenemos enfermedades y llámese enfermedades crónicas. Cada día hay más jóvenes que parecen viejos y cada vez hay viejos que son más viejos por el tema de la salud. Quería yo empezar esta pequeña entrevista preguntándote, ¿qué diferencia encuentras tú entre estar enfermo y estar viejo? Bueno, una cosa es nuestra edad biológica, ¿verdad? Los años que tenemos de vida, pero luego también tenemos la edad de nuestro cuerpo, de acuerdo a cómo lo hemos ido tratando. Y es que a medida que vamos viviendo, vamos sufriendo una serie de enfermedades y demás cosas que van deteriorándonos. Es como, de repente, puede atacarnos una infección y por una situación que nosotros, o desconocimiento, vamos a llamarlo así, tomamos alguna medicación que nos recomendaron por ahí o algún vecino o alguna amistad, nos automedicamos y empezamos a generar resistencia. O nuestros malos hábitos empiezan a hacer que nuestros órganos empiecen a funcionar mal. O, de repente, al ingerir alimentos contaminados, adquirimos parásitos que empiezan a dañarnos internamente o, por los mismos alimentos, empezamos a acumular toxinas en el hígado y en otros órganos internos y, finalmente, somos propensos al desarrollo de cáncer o de algunas otras enfermedades, tumores en el hígado, problemas respiratorios, y nos va debilitando. Entonces, nos vamos sintiendo cada vez más viejos. Cada vez más viejos. Y, de verdad, hay muchos jóvenes que se sienten viejos porque hay muchos jóvenes que a su edad, 20 años, 25 años, nos cuentan y nos dicen que ya tienen parásitos, tienen enfermedades crónicas, tienen obesidad, lo que antes no se veía, tan fuerte. Obviamente, lo dices tú una cosa muy cierta, los malos hábitos de vida y la mala alimentación. Sí, y a veces son cosas que nosotros no esperamos porque a veces cuando nosotros vamos a un restaurante, nosotros pedimos un plato de comida y en ese plato de comida puede estar el alimento contaminado. Nosotros no pedimos un alimento contaminado, pero ingresa a nuestro cuerpo. Para darte algunos ejemplos, hay algunos parásitos, por ejemplo, vamos a hablar de la carne de cerdo, tiene unos cisticercos, que si nosotros consumimos una carne de cerdo no bien cocida, esta puede tener estos parásitos y puede ingresar a nuestro organismo. Esos parásitos finalmente se alojan en nuestro cerebro y se quedan con nosotros prácticamente de por vida. Y empieza a generar una serie de complicaciones en nuestro cerebro. Cuando el quiste empieza a moverse, resulta que nos dan ataques de epilepsia. Es lo que llamamos neurosis y cercosis. Y en algunos casos, las personas se sienten deprimidas, o sea, no saben qué les pasa y de pronto van al psicólogo, van al psiquiatra y tratan de darle muchos medicamentos y no curan esa depresión. Y no es exactamente el problema. Y no es, el problema realmente es que tienen un parásito que le causa esa situación. Guau, qué tremendo lo que cuentas. Y hay otros parásitos que están relacionados a los perros, por ejemplo, o a los gatos, que cuando uno los adopta, cuando uno los ingiere, empieza a tener sensaciones de que quiere comer cosas saladas. Empieza a comer muchos embutidos, empieza a comer sal y luego empieza a comer incluso croquetas de perro. Croquetas de perro. Sí, entonces él siente la necesidad, pero no es que él quiera comer eso, sino que el parásito que ha adquirido le demanda requerimientos adicionales de sal. O sea que el dueño tiene un perro y quiere comer la comida del perro. Ya no quiere ser dueño, quiere ser otro perrito. Claro, y es que si nosotros estudiamos la naturaleza, en realidad este comportamiento es muy habitual en los animales. Vamos a mencionar el clásico ejemplo de los gatos que cazan ratones. No es porque realmente así haya sido, sino que hay toda una biología detrás. Por ejemplo, quienes tienen gatos habrán dado cuenta que son animales muy territoriales y por donde van están orinando, marcando territorio, sobándose y demás. Tienen un gatito que es la muerte. Sí, entonces eso no lo hacen porque sí, sino tiene una razón de su naturaleza. Normalmente los gatos suelen tener ciertos parásitos. En este caso vamos a hablar del toxoplasma. Entonces ellos tienen el toxoplasma que es un parásito que está en ellos. Entonces lo van liberando a medida que van demarcando su territorio. Y luego viene un pericote o un ratón y se contamina con ese parásito. Al contaminarse y adquirir ese toxoplasma, entonces ese pericote o ese ratón le pierde el miedo al gato. Y piensa que el gato es en realidad su hermano mayor, es una rata grande. Entonces ya le pierde el miedo y simplemente pasa por ahí y el gato aprovecha y lo atrapa. O sea que esa caricatura de Tom y Jerry no parece tan lejano, parece cierto porque el Jerry le falta respecto al Tom. Ah, sí, claro, le pierde el... Tremendo gatazo. Yo creo que va a ser necesario, Fernando, hacer un programa netamente de parásitos de las mascotas de la casa. Porque quién no tiene en su casa un perrito, un gatito, disculpa, un lorito. Y a veces también peces ornamentales y cosas parecidas. Sí, mira, y te voy a comentar un caso que me ha pasado a mí, ¿ya? Un caso curioso. Un caso muy curioso, ¿no? Decidí dentro de la oficina, pues, colocar un acuario para el deleite de mis visitantes. Entonces compré unos peces y fui a un acuario reconocido, me regalaron unas plantas y en eso empezaron a salir unos caracoles dentro de las plantas. Y luego, a medida que fueron creciendo esos caracoles, me di cuenta de que esos caracoles tenían parásitos. Entonces nosotros lo que hicimos fue evaluar los caracoles y aislar esos parásitos y nos dimos cuenta que efectivamente son elmintos, ¿no? Son unos tipos de gusanos y eso puede estar, el niño puede estar jugando con el animal y no se da cuenta. O sea que tenemos una contaminación latente. Y curiosamente... En cualquier parte de la casa. Sí, es porque esos caracoles también están diseñados para ser también vectores, para poder trasladar los parásitos, ¿no? Así como las cucarachas o los peces, en algún momento también los crustáceos, los peces sirven de medios para poder completar todo un ciclo dentro de la naturaleza. Hay que pensar que nosotros como seres humanos hemos sido probablemente los últimos en llegar dentro de este mundo. O sea que el mundo ha ido funcionando antes de nosotros. Y si pensamos en las bacterias, en los microorganismos, en los parásitos, ellos han estado millones de años antes que nosotros. Entonces, por ejemplo, ¿no? El ciclo regular. Y te cuento un dato muy curioso. Existen unos parásitos que están muy presentes y que se hicieron famosos hace algún tiempo, no mucho. Por ejemplo, los anisaquis, que los encontraron dentro de unas conservas de pescado y que fue noticia por el programa de Caliwarma, ¿no? Resulta que esos parásitos también están relacionados a especies aquí en el Perú. Pero, en ese caso, apareció en la caballa. Pero aquí en el Perú está relacionado mucho con el perico. Y esto es porque el perico, en realidad, está relacionado a las poblaciones de lobos marinos. ¿Y dónde tenemos lobos marinos? En la costa del Perú. En Piura tenemos la isla Foca, que tiene un gran grupo de lobos marinos. Aquí en Lima tenemos la isla San Lorenzo, en donde tenemos ahí, aquí en el Callao, muy cerquita. ¿No? Podemos ir y ver toda una población de lobos marinos. En las islas de Paracas, las islas Ballestas, también encontramos poblaciones de lobos marinos. Y resulta que este parásito, estos anisaquis, viven normal, felices, porque ya se adaptaron a vivir en comunidad con el lobo marino. Bueno, este parásito se va y se dispersa en el mar, luego es consumido, de repente, por algunas algas, algunos protozoos, y luego es consumido por cangrejos. Y estos cangrejos, se los comen, estos crustáceos, y luego viene el pez y se come al crustáceo y el parásito llega al pez. Y luego el lobo marino se come al pez y el parásito sigue su ciclo, ¿no? Y vive feliz. El tema está en que cuando ese pez, en vez de ser consumido por el lobo marino, es consumido por nosotros. Ah, sí. ¿No? Y ese parásito no está acostumbrado a nuestro intestino, quiere escapar, no puede escapar, termina muriendo, se activa el sistema inmunológico, genera un gran tapón en nuestro intestino, queremos ir al baño estreñidos un día, dos días, una semana, dos semanas, nos tienen que operar y abrirnos el intestino para poder sacar el parásito y todo el tapón que se generó en el intestino. ¿Tiene que ver eso mucho con el cuadro de apendicitis, que es muy general, muy común ahora? Bueno, no necesariamente, no, 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 porque esto es una condición que ha adquirido, o sea, el parásito muere y activa la alerta del organismo, ¿no? Ya el otro es una inflamación del mismo apéndice, ¿no? Wow, es una cosa impresionante lo que estamos escuchando, de verdad que va a ser necesario, mi amigo Fernando González, otra entrevista contigo netamente para hablar ya, no sé, no sé qué dirán las amas de casa, para hablar de las mascotas de la casa, porque qué hacer, ¿no? Para poder descontaminar todo eso que tenemos y a veces tenemos la contaminación o la enfermedad latente tan cerca de la casa, no en la calle. Mis amigos, si quieren conversar con nuestro amigo Fernando González, destacado biólogo, experto en calidad, inocuidad alimentaria y certificaciones mundiales, pueden llamar en este momento al 246-8586, repito, 246-8586, teléfono de los estudios de Onda Digital Televisión, en vivo y en directo. Bueno, este, Fernando, me pasaría toda la tarde conversando porque es tan extenso, tan amplio y tan exquisito hablar contigo, hablemos de las normas que han salido, unas normas que van a salir propiamente, pero me dice el señor editor que tenemos un video, sí, vamos al video, hay un video que me gustaría que lo presentemos al público televidente, sí, y mientras vamos a... Fernando González Medrano es un reconocido experto en calidad e inocuidad alimentaria. Nacional Agraria La Molina, apasionado por la calidad, fundó Grupo Lidera, y en tres años la convirtió en una empresa mundial, llevando el mensaje de calidad a más de 21.000 personas en 35 países del mundo en cuatro continentes. Firmó 12 convenios de cooperación internacional con el Perú en seis países de América y Europa. Es presidente latinoamericano de la Red Internacional de Calidad y director de Educación y Cultura del Patronato Gastronómico del Perú. Actualmente, se desempeña como Chief Food Safety Officer en la empresa Antigua Processors en Guatemala, con casa matriz la empresa alemana Boker. Este cargo le permite asegurar alimentos inocuos de más de 50 frutas tropicales destinadas a más de 30 países del mundo. Su más reciente misión es convertirla en la mejor empresa de Guatemala y en una de las mejores empresas de alimentos del mundo. Bueno, mis amigos, acabamos de ver pues el currículum vite de nuestro amigo Fernando González, pues que es un honor para nosotros tenerlo aquí en el programa porque realmente es un verdadero experto, un destacado biólogo, pues un profesional, a carta cabal y esperuano. Gracias por estar con nosotros. Hablemos un poquito rápidamente, nos gana el tiempo, acerca de estas normas que vienen ahora. Precisamente estamos en un cambio de gobiernos municipales y regionales y la norma ya viene para noviembre acerca de los restaurantes y todo lo que tenga que ver con alimentos. Cuéntanos, por favor. Claro, es correcto. Lo que sucede es que los restaurantes han sido normados, en realidad, bajo una norma que salió en el año 2005, que es la resolución ministerial 363 del año 2005. Estamos hablando ya de hace 13 años. Entonces ya necesitábamos un cambio. Y en realidad se ha dado cuenta el Perú de que ya estaban las cosas saliéndose de control. Y esta vez ha establecido unas nuevas normas, la cual ha sido reglamentada, ha salido, fue publicada el peruano el 8 de septiembre, o sea, hace poquito. Y esta norma exige de que ahora los restaurantes tienen que tener un sistema robusto de buenas prácticas de manufactura, es decir, ellos tienen que tener controles sobre la recepción de materia prima, tienen que tener controles para evitar la contaminación, para evitar de que los alimentos vayan a tener parásitos, tienen que establecer procedimientos de desinfección de las frutas y verduras, tienen que cocer adecuadamente los alimentos, tienen que controlar la temperatura de los lugares en los que están almacenándolos, tienen que tener controles sobre las personas que van a manipular. Y la norma es muy clara, ¿no? Cabello corto, no barba, uñas cortas, incluso se ha prohibido el piercing, ¿no? Literalmente dicen, no piercing, ¿no? O sea, el aretito y esas cosas, no, porque puede en algún momento caerse, ¿no? Los aretes que tienen las chicas, las pulseras y demás, eso puede contaminar los alimentos. Entonces, ahora la norma exige de que todo esto esté controlado. ¿Esa norma a quién atañe? ¿A dónde llega? ¿Restaurantes? ¿Chicos? ¿Grantes? La norma se llama Norma Sanitaria para Restaurantes y Afines. Significa que en realidad va a abarcar a todos los restaurantes del país, ¿no? Se publicó el 8 de septiembre, el Ministerio de Salud ha dicho, voy a dar dos meses de plazo a DIGESA, la Dirección General de Salud Ambiental, para que vaya a emitir la evaluación que va a regir para todos los restaurantes. Y a partir del 9 de noviembre ya van a empezar las fiscalizaciones por parte de cada municipalidad, ¿no? En todo caso, mi pregunta es, ¿los restaurantes ya saben de esta norma? ¿Ya están avisados? ¿O no vaya a ser que el 9 de noviembre les cae de sorpresa y decían, señores, no está ya nada? Sí, la verdad es que ellos no están informados sobre esto, son muy pocos los que están al tanto y es por ello que nosotros estamos desarrollando toda una campaña de difusión para que los restaurantes se estén preparando, porque resulta que esto va a aplicar a todos. Y esta norma que va a ser certificada, que se va a emitir por la municipalidad, tiene que ser renovada una vez al año. O sea, prácticamente va a ser una licencia de funcionamiento más, ¿no? Y tomando en cuenta de que nosotros, como país Perú, somos muy famosos en el mundo por nuestra gastronomía. Claro, obvio. Con decirte que entre el 43 y 44% de los turistas que vienen al Perú vienen buscando gastronomía peruana. O sea, algunos vienen al Machu Picchu, pero otros vienen por la comida peruana. Entonces, imagínate, llegan artistas famosos, llegan gente de diferentes lados y ellos se enferman. Yo recuerdo varios artistas que iban a dar un concierto y que porque comieron unos anticuchos en un puesto callejero le fue mal y no dieron el concierto, ¿no? Entonces, esas cosas están sucediendo. Y el Ministerio de Salud hizo un análisis sobre las últimas inspecciones que realizó en el Perú y se dio cuenta de que todas esas inspecciones, el 94% de los restaurantes no cumplían con las condiciones higiénicas mínimas. ¿El 84%? ¡94! ¡94! Sí, entonces estamos en una situación complicada. Sí. Otro dato que nosotros ya conocemos es que en el Perú existen alrededor de 220 mil restaurantes y de todo ese gran grupo de 220 mil, solo 800 en la actualidad están certificados como restaurantes saludables. ¿Solo 800? Sí, de un gran grupo de 220 mil. ¡Wow! O sea, no es... Estamos hablando de que la situación está... ¿Y esto por qué? Porque se ha desarrollado un gran boom emprendedor. Es decir, las personas dicen, voy a abrir un negocio. Y dicen, bueno, a la gente le puede faltar vestido, le puede faltar un montón de cosas, hasta el trabajo le puede faltar, pero no le puede faltar la comida. Es por ello que hay un gran grupo de personas que deciden emprender en negocios de alimentación. Sin embargo, a veces no tienen los conocimientos necesarios para asegurar una calidad de servicio. Y ellos tienen que tener en consideración de que cuando una persona va a un restaurante, va a comer lo que uno le dé. Entonces, su salud le está poniendo en las manos de ese restaurante. Sí. Entonces, es una responsabilidad muy grande que es con lo que tenemos que... Más, lo que me has contado, me has dejado muy pensando. Pero lo que tú dices es la norma para restaurantes y afines. Sí. En el caso de los ambulantes, que hay un montón, que venden comida en la calle. En el caso de las ferias gazonómicas, que también se hacen prácticamente en la calle, con su carpa. ¿Y también alcanza a ellos esta norma? Claro, tienen que tener locales definidos, ¿no? Incluso ya en puestos callejeros, en realidad, ahí la situación es todavía mucho más complicada que en restaurantes. Obrantes, en realidad, no deberían haberlo. No deberían haberlo. Y si van a haber puestos, digamos, de comida en la calle, ellos tienen que asegurar que están siguiendo unas normas de calidad. Si van a vender ensaladas y uno va a un puesto callejero, se va a dar cuenta de que no tiene una toma de agua, no tiene un caño, no tiene... ¿Dónde desinfecta sus vegetales o dónde los lava? La lechuga, la cebolla... Claro, a veces uno va y encuentra un puesto en el que están vendiendo de repente ceviche, ¿no? Y yo la pregunta sería, ¿esa cevichería o ese lugar está funcionando de repente desde las 8 de la mañana o hasta las 3 de la tarde? ¿En dónde mantiene su pescado? ¿Verdad? ¿Lo mantiene al aire libre? ¿A la temperatura? Imagínense, considerando de qué. O un cooler ahí, o un... Ahí pone un poco de hielo y ya... Y eso es bastante, ¿no? Eso es bastante, ¿no? En muchos casos ni eso tenemos, ¿no? Pero todo viene en realidad de parte de los hábitos que tenemos. Porque, curiosamente, la mayor cantidad de enfermedades transmitidas por los alimentos ocurre en las propias viviendas de las personas. En las propias viviendas. Sí. Y curiosamente, un estudio que se hizo en Trujillo, ¿no? Se hizo un análisis de 352 alimentos entre los mercados y los lugares en donde venden alimentos dentro de las escuelas, ¿no? Y lo que encontraron fue brutal, ¿no? Te cuento los datos. ¿Brutal? Por no decir... Ah, ya. De las lechugas evaluadas, una de cada cinco lechugas tenía parásitos, ¿no? De que se evaluó, por ejemplo, el culantro, la cebollita china, una de cada cinco tenían parásitos, ¿no? En el caso de preparaciones que tenían huevo, pescado, el 100% tenía parásitos. ¿El 100%? De las muestras evaluadas tenía parásitos, ¿no? De las muestras de agua, más del 40% tenían parásitos. Y en algunas zonas y en algunos colegios, el 100% de las muestras tenían parásitos. Entonces, la situación es complicada. Y curiosamente, no es algo que solamente ocurre en el Perú. Un estudio que se hizo en Colombia demostró que más del 70% de manipuladores de alimento que trabajan en restaurantes tenían parásitos, ¿no? Y trabajadores de restaurantes, ¿no? Y aquí en el Perú, la situación no es muy diferente de ello, ¿no? Y esto es porque tenemos una serie de alimentos que no están siendo bien controlados, ¿no? Un estudio reciente del año 2017, ¿no? Se actualizó porque en el año 85 se evaluó la prevalencia de estos parásitos anisakis en los peces, en el perico. Y se encontró alrededor del 87%. Un estudio evaluado en el 2017 ha encontrado 85% de prevalencia de estos parásitos. O sea, que 85 pescados de cada 100 tienen parásitos. Bueno, mi amigo Fernando, parece mentira, pero el tiempo se nos va aquí en la televisión muy rápido. Yo te agradezco mucho tu presencia. Espero poder tenerte en una próxima oportunidad. Hay mucho de qué hablar. Yo creo que media hora queda cortísimo. Va a ser necesario una hora, quizás un poco más, hablar de todo este tema tan extenso. Y tú, por supuesto, eres un experto. Yo te hago una sola pregunta y, pucha, que sacas una enciclopedia. Entonces, me sorprende, ¿no? O sea, todo lo que nos has dicho, a pesar de los cuidados que tenemos en la vivienda, en la casa. Pienso yo, cada ama de casa tiene sus cuidados, su limpieza. Pero, a pesar de eso, yo creo que va a ser necesario más conocimiento todavía para tener al alcance la salud. Porque si no, estamos fregados. Sí. Estamos fregados. Porque los parásitos nos están ganando la batalla. Sí. Y, bueno, finalmente, recomendarle a todas las personas en casa y a los dueños de restaurantes de que esta situación puede ser controlada. Nosotros podemos establecer controles desinfectando nuestros vegetales, lavándonos bien las manos, manteniendo los alimentos a temperaturas seguras en la refrigeradora. Y, si nosotros vamos a guardar la comida para el día siguiente, para el calentado, asegúrense de calentarlo bien. Ya, muy bien. Mis amigos, hemos estado en una entrevista exclusiva. Yo diría que bastante importante e interesante con Fernando González Medrano. Él es destacado biólogo y experto en calidad, inocuidad alimentaria y certificaciones mundiales. Va a ser necesario una segunda entrevista. No se preocupen, lo vamos a volver a invitar. Mis amigos, ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes. Espero que sepan votar bien. Ya estamos este domingo haciendo las elecciones. Y votemos por la mejor propuesta. Estoy seguro que Perú ganará en esta oportunidad. Vamos a votar por lo mejor. Dios los bendiga, mis amigos. Nos vemos el próximo martes de 6 a 7. Gracias.